Bueno, gracias, ante todo, por invitarme a participar en esta jornada de intercambio entre el SERGAS, entre la sanidad pública y la industria, los grupos de investigación independientes en la búsqueda de soluciones compartidas para la medicina de precisión. En definitiva, el conocimiento tiene que llevar parejo que seamos cada vez más precisos en lo que hacemos, tanto para la eficacia como para la prevención, como para evitar toxicidades con nuestros tratamientos. Por lo tanto, es una jornada interesante del que vamos a sacar posiblemente soluciones que nos van a ayudar a avanzar en este campo. Bueno, yo soy, como decías, Pilar Jesús García Mata, soy oncólogo y de lo que yo os voy a hablar, lo que os voy a pedir es que nos ayudéis a encontrar soluciones en el campo de los biomarcadores y, en concreto, en el escenario de prevención del cáncer, tanto prevención secundaria, cribado, como prevención terciaria, cómo podemos identificar mejor pacientes que van a desarrollar recidivas de su enfermedad una vez diagnosticados y tratados. Este es el índice de lo que voy a exponer. En primer lugar, unas breves pinceladas de cómo, efectivamente, en las líneas estratégicas de la comunidad autónoma y del SERGAS, el trabajo con biomarcadores en cáncer está como un escenario preferencial. En segundo lugar, hablaremos algo de epidemiología, lo que supone el problema del cáncer en nuestra sociedad. A continuación, dejaremos claro que lo más importante, cuando estamos hablando de luchar contra el cáncer y de ser realmente eficaces en introducir avances, los avances tienen que estar en la prevención, más que en el tratamiento, que también son importantes, pero sobre todo en la prevención. Y, por último, de lo que hemos venido a hablar, de nuestro libro, que es de los biomarcadores y cómo pueden establecer una nueva era en la lucha contra el cáncer y, sobre todo, en lo que es la prevención. Bueno, efectivamente, la comunidad autónoma, en general, el SERGAS en concreto, dentro de sus líneas estratégicas, contempla el cáncer en el Plan de Prioridades Sanitarias del 14 al 18, ya finalizado, el cáncer era una de las prioridades que se identificaban. Y, más recientemente, tanto en la estrategia de gestión del cáncer, que se acaba de presentar hace unos meses, 2022-2028, como en la estrategia de oncología de precisión de Galicia, se especifica que debemos de avanzar en el desarrollo y en la implantación de biomarcadores que nos ayuden a luchar contra esta enfermedad. Y, de hecho, se dice que los biomarcadores son o deben de ser un elemento clave para estratificar la población de riesgo sobre la que tenemos que actuar en nuestras campañas de prevención. Se habla de extender la cobertura de los programas de cribado a la mayor cantidad de población posible, pero de una manera lo más específica posible, hasta el 2028. En definitiva, estamos hablando de avanzar en la detección precoz. Y también se especifica que debemos de esforzarnos en implementar tecnologías clave que sean diferentes a las que hemos utilizado hasta ahora para poder ser eficaces en este escenario de prevención. Bueno, naturalmente, hablar de que el cáncer es un problema es una obviedad. No deja de ser globalmente la segunda causa de muerte poblacional después de las enfermedades cardiovasculares. En el grupo de varones ya es la primera causa de muerte. Es un problema que supone un importantísimo consumo de recursos para la sociedad. Es la primera causa de mortalidad precoz, de años de vida potencialmente perdidos. Es decir, creo que la sociedad tiene claro que el cáncer es un problema muy importante que debemos de afrontar. Y el primer nivel de afrontarlo es conocerlo. En cuanto a la incidencia, globalmente, a nivel mundial, esto está tomado de Globocan, y aquí estamos hablando del mundo, en incidencia el primer cáncer a nivel global es el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón, colorectal y próstata. Sin embargo, en mortalidad no es así. En mortalidad, el primer cáncer muy destacado por encima de los demás es el cáncer de pulmón. Esto quiere decir que o lo estamos diagnosticando tarde o no sabemos tratarlo bien, porque no siendo la primera causa en incidencia, es claramente la primera causa en mortalidad. Y en el sentido contrario tenemos el cáncer de mama, siendo la primera causa en incidencia de cáncer en la sociedad, sin embargo, es la quinta en mortalidad. Esto quiere decir que con el cáncer de mama hemos avanzado, y los avances han sido en la detección precoz y en los tratamientos, pero sobre todo en la detección precoz. Esto nos está dando una idea de que debemos de ir por el camino de la prevención. Y después, cuando hablamos de prevalencia, estamos juntando las dos gráficas anteriores. Aquellos cánceres que son incidentes y que se curan más, son los que van a tener a lo que llamamos largos supervivientes en la sociedad. Cáncer de mama, cáncer colorectal y próstata. Y, una vez más, aquel cáncer que es muy incidente, pero curamos bastante menos, es el cáncer de pulmón, va a tener poca prevalencia, mucho paciente, pero poca supervivencia. ¿Qué probabilidad tenemos de padecer cáncer en España? Pues, si eres varón, tu probabilidad de padecer cáncer a lo largo de tu vida, si vas a vivir la media que consideramos ahora, más o menos 80, 81 años, va a ser de prácticamente el 50%. Que yo no soy experto en matemáticas, pero esto viene siendo uno de cada dos, es decir, muchísimo. Si eres una mujer, vas a padecer en más o menos el 33%, una de cada tres. Esto es la primera información. La segunda. Y, sobre todo, fíjate en la gráfica, piensa que tu riesgo de padecer cáncer aumenta de forma exponencial si cumples más de 55 o 60 años. Es decir, sexo relacionado y edad también muy relacionada. ¿Cómo ha avanzado la mortalidad por cáncer en las últimas décadas? Bueno, una primera lectura de estas ortográficas es que, tanto en hombres como en mujeres, la mortalidad por cáncer ha disminuido, de los dos sexos. Si nos centramos en el subgrupo de hombres, vemos que cánceres como el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago ha disminuido, no así el cáncer de páncreas, que sigue aumentando la mortalidad. Si nos centramos en el grupo de mujeres, vemos como cáncer tan incidente como el de mama sí que ha disminuido de forma clara la mortalidad, diagnóstico precoz y tratamiento. Ha disminuido el cáncer colorectal, ha disminuido el cáncer de estómago, pero ¿qué pasa con el cáncer de pulmón? Sigue aumentando la mortalidad claramente, y esto es obvio, no hay ni que decirlo, esto tiene relación con el hábito tabáquico. En los hombres estamos viendo un inicio de hábito tabáquico y posiblemente políticas de abandono. En las mujeres una incorporación más tardía al hábito tabáquico, por lo tanto, todavía estamos viendo que la mortalidad sigue aumentando y dentro de poco va a superar a la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, tenemos un problema con el tabaco en general, pero en el grupo de mujeres sobre todo. Por lo tanto, tenemos tumores en los que claramente parece que somos capaces de disminuir el problema mortalidad para la sociedad, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata en los hombres, y tenemos otros tumores, cáncer de pulmón, sobre todo en las mujeres, en los que no somos capaces todavía de disminuir la mortalidad. Esto posiblemente no tiene relación con el tratamiento, esto tiene relación con la capacidad que tenemos de prevenirlos, de que no se desarrollen, o bien de detectarlos de forma precoz. Y esto es de lo que vamos a hablar en continuación. Esto es un esquema muy general de lo que es el cáncer, es un esquema estilo barrio-sésamo. La posibilidad que tenemos de desarrollar cáncer depende de nuestro riesgo individual, nuestra carga genética, nuestra edad, nuestro sexo, y de determinados factores, que llamamos determinantes en salud, que son los que inciden de una manera directa, aunque todavía no muy conocida, pero de una manera directa, en el desarrollo del cáncer. Y aquí, sobre todo, quedaros con aquello que tiene que ver con los hábitos de vida, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol, nuestro índice de masa corporal, todas estas cosas tienen que ver con el desarrollo del cáncer. Se considera que todos estos determinantes inciden en la aparición del 50% de los cánceres. Es decir, fumar, beber, hacer ejercicio, controlar tu dieta, solo depende de ti, no depende de nadie más. En tu mano está, teóricamente, según dicen los expertos, prevenir hasta el 50% de los cánceres. Primera lectura. Y esto es muy importante, sobre todo, que hablábamos antes, para la educación, para la educación primaria. La prevención tiene que empezar en la educación primaria. Si has tenido la mala suerte de que desarrollas un cáncer, este cáncer va a tener una fase preclínica. Una vez que se empiezan los síntomas, se va a diagnosticar, haces un estudio de extensión. Hoy en día disponemos de herramientas para hacer un tratamiento personalizado. Y, a continuación, vas a hacer un seguimiento para intentar detectar las recidivas, para ver si las puedes tratar otra vez. Hablamos de prevención primaria cuando lo que queremos es evitar. Y para eso, para evitar, tenemos que conocer la causa de ese cáncer que queremos evitar. Y, sobre todo, saber si la causa es evitable. Por ejemplo, tabaco y cáncer de pulmón. Si todo el mundo dejara de fumar, el cáncer de pulmón pasaría a ser uno de los cánceres menos incidentes, con toda seguridad, prevención primaria. Si no somos capaces de evitar la aparición del cáncer, lo que tenemos que hacer es detectarlo en la fase más precoz posible para intentar que la posibilidad de curación sea mayor prevención secundaria. Pero aquí tenemos problemas. En primer lugar, le tenemos que hacer a todas las personas por igual las campañas de detección precoz. ¿Con qué método? El diagnóstico precoz de todos los tumores es realmente mejor la supervivencia de ese cáncer. Porque, si no es así, no tiene sentido hacer detección precoz. Y cuando hablamos de prevención primaria y prevención secundaria, hay una cosa que está ahí entre medias, que es el cribado. Cribado poblacional significa que voy a intentar detectar el cáncer en la fase más precoz posible, pero también puede significar que voy a intentar detectar situaciones premalignas que, si consigo controlar, evito el cáncer. Aquí estaríamos hablando de prevención primaria. Cuando detectamos un pólipo adenomatoso en una persona y lo estirpamos, estamos haciendo prevención primaria. Porque la causa del cáncer que viene después es el pólipo. Si lo quitamos, estamos haciendo prevención primaria. Y, por lo tanto, el cribado vale para la primaria y para la secundaria. Y, con respecto a la prevención terciaria, a lo que hablábamos de detección precoz de la recidiva, aquí también tenemos muchas dudas. ¿Tenemos que hacer el mismo tipo de seguimiento a todos los pacientes que tienen un tumor que aparentemente es igual? ¿Con qué métodos tenemos que hacer el seguimiento? Y, sobre todo, ¿tiene sentido hacer el seguimiento si yo detecto una recidiva precoz del cáncer y tengo un tratamiento eficaz? Si no, no tiene sentido hacer el seguimiento. Es decir, tenemos muchos frentes abiertos y muchas áreas de mejora en la prevención del cáncer. Los dos… Bueno, tenemos tres campañas de screening poblacional. Como sabéis, son la campaña de mamografía poblacional a partir de cierta edad o en mujeres de riesgo para el cáncer de mama, la campaña de screening poblacional a partir de cierta edad o en personas de riesgo para el cáncer de colon con sangre oculta en heces y, posteriormente, colonoscopia, la campaña de citología de papaniculao a mujeres a partir de cierta edad para el cáncer de cervix. Como norma común en casi todas estas campañas, tenemos problemas. En primer lugar, la sensibilidad y especificidad, que es altamente mejorable. En segundo lugar, la cantidad de sobrepruebas y sobrediagnósticos que nos provocan según qué resultados en estas campañas, lo cual conlleva mucha diatrogenia para las personas, el incremento de costes brutal para el sistema sanitario y muchos inconvenientes para los pacientes. Sensación de preocupación cuando la sangre oculta en heces que sale positiva y te vas a hacer una colonoscopia, las molestias de la colonoscopia, que son obvias, días de trabajo que pierdes, que también es una molestia para la persona y para la sociedad. Es decir, tenemos aquí muchas áreas de mejora. Cuando hablamos de diagnóstico temprano de la recidiva, también tenemos muchas dudas. El seguimiento que hacemos no es personalizado. Al paciente que hemos diagnosticado de cáncer de pulmón y le hacemos el seguimiento, le hacemos el TAC, independientemente de las características biológicas del tumor que padecía, y no todos los tumores son iguales, no nos da información biológica del proceso. El cáncer, como comentaremos después brevemente, es un proceso multipasos y en el que la biología va cambiando continuamente. Un TAC no trae información biológica. Dice que tienes un nódulo en el hígado, pero no sabemos las características de esas células tumorales y eso influye tanto en el pronóstico del paciente como después, además, en la posibilidad de seleccionar un tratamiento. Por lo tanto, también tenemos muchas áreas de mejora. Necesitamos, en los programas de prevención secundaria y de cribado, necesitamos tener herramientas que nos permitan estratificar el riesgo de las personas para ver qué tipo de pruebas tenemos que hacer, necesitamos herramientas que sean más sensibles y más específicas, que nos digan que cuando aparece ese marcador biológico la posibilidad de cáncer es mucho más real, necesitamos herramientas que nos ayuden a avanzar en la eficiencia, que sean más sencillas y que induzcan menos hiatrogenia. Un ejemplo, campaña de detección precoz del cáncer de colon. Si tienes más de 50 años, te vas a hacer una sangre oculta en heces. Si esa sangre oculta en heces es positiva, tu posibilidad de tener cáncer de colon es de un 5% o menos. Si esa sangre oculta en heces es positiva, a todo el mundo se le debe hacer una colonoscopia. 5% de cáncer, 100% de colonoscopias. Si es verdad que para lo que sí es eficaz la sangre oculta en heces es para detectar la fase premalina, el adenoma. 70% de las personas que manifiestan sangre oculta en heces van a tener al menos un adenoma. Pero para el cáncer es muy, muy, muy poco específico. Tenemos que avanzar en ese campo. En el diagnóstico temprano de la recidiva, lo mismo. El cáncer es un proceso biológico, multiclonal, dinámico, evolutivo. Y una vez diagnosticado un cáncer, tenemos que disponer de marcadores que nos permitan saber si ese paciente va a recidivar o no. Si recidiva, identificar qué células están en la sangre o en el sitio que queramos analizar. Porque eso nos ayuda además a identificar qué tratamientos podemos utilizar. Y vamos a hablar de biomarcadores. Hemos venido aquí para pediros que nos ayudéis a buscar soluciones en el tema de los biomarcadores en la lucha contra el cáncer. Y sobre todo en el escenario específico de la prevención. Como estamos diciendo todo el rato, el cáncer es un proceso biológico que además es progresivo y que tiene una trazabilidad con toda seguridad. A medida que va pasando el tiempo y van evolucionando las células tumorales, cada vez son más agresivas porque van acumulando un número creciente de alteraciones genéticas. Entonces, esto es irrefutable. Lo que tenemos que avanzar es en la capacidad de conocer este proceso y en la capacidad de saber detectarlo. Saber detectarlo quién tiene riesgo de padecer ese cáncer y saber detectar quién está empezando a padecer el cáncer en una fase lo más precoz posible. Bueno, cuando me planteó Pilar lo de hablar de biomarcadores, pues sí, todos tenemos una idea clara aparentemente de lo que es un biomarcador, pero tampoco tenía yo muy claro qué es la definición de biomarcador. Y claro, busqué en biomarcador del cáncer en el diccionario de la RAE y no aparece ese concepto, aparece biomarcador. Un concepto más genérico. Sustancia que indica la presencia de material biológico o de un proceso fisiológico y que se emplea para diagnosticar una enfermedad. Para saber o para centrarnos en lo que es un biomarcador del cáncer, Wikipedia. Y la Wikipedia nos dice, es algo mucho más específico, sustancia o proceso que es indicativo de la presencia de cáncer en el cuerpo. Esto está bien traído. Un biomarcador puede ser una molécula secretada por un tumor o una respuesta específica del cuerpo a la presencia del cáncer. El desarrollo de cáncer no viene dado solamente porque una célula se vuelva loca y se convierta en inestable genéticamente. Eso necesita que el cuerpo o no se dé cuenta o no tenga mecanismos suficientes o esté enfermo y no sea capaz de desarrollar mecanismos suficientes para impedir eso. Es decir, una interacción entre la célula tumoral y el cuerpo. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar y poner en marcha exámenes para detectar biomarcadores en las diferentes fases evolutivas del cáncer, estamos avanzando mucho en el problema. Sabremos qué personas tienen más riesgo de padecerse de un tipo de cánceres. Sabemos qué personas, según la aparición de estos biomarcadores, están en fase ya de desarrollo de cáncer. Sabemos qué personas que han padecido un cáncer tienen más posibilidades de desarrollar una recidiva o podemos hacer un diagnóstico precoz de esa recidiva. Esto es lo que os estamos pidiendo, que nos ayudéis en la búsqueda de soluciones para este escenario. Cáncer, prevención, utilización de biomarcadores. Lo que se pide es poder implementar en la práctica marcadores que reúnan la suficiente sensibilidad y especificidad, que no tengan muchos falsos, ni positivos ni negativos, que sean integrables con lo que hacemos en el hospital, tanto por la técnica como por la posibilidad, que también está muy bien, de establecer sinergias con otros métodos de detección que hemos utilizado habitualmente. Claro que podemos utilizar la sangre oculta en heces y, a la vez, utilizar microRNAs en heces que nos digan si ese paciente tiene ya un adenoma o tiene un cáncer o no. Por supuesto que lo podemos hacer. Claro que podemos utilizar mamografía, pero a lo mejor, aparte de la mamografía, podemos utilizar una biosea líquida que nos diga si esa mujer tiene alguna alteración en algún gen de los que se llaman patogénicos, de los genes mayores que predisponen al cáncer de mama o algún polimorfismo, alguna mutación en sangre que nos permita establecer una tabla, un score que nos diga si las posibilidades de desarrollar cáncer son mayor o menor. Es decir, la bala mágica de con una gota de sangre saberlo todo hoy en día no es realista, pero podemos integrarlo con otras tecnologías que ya tenemos. Por supuesto, es muy importante que el resultado sea rápido. Estamos hablando de la clínica y necesitamos conocer rápido para poder avanzar en las necesidades de los pacientes. Y, como algo muy importante, necesitamos que sea mínimamente invasivo. Uno de los problemas que tenemos con los métodos de detección precoz que hemos utilizado históricamente, aparte de que a veces se adolecen de la suficiente sensibilidad o especificidad, es que habitualmente son muy invasivos. Por lo tanto, eso genera muchos problemas. Necesitábamos métodos que sean menos invasivos. El paradigma de esto, aunque no es la única opción, evidentemente es la biosa líquida. La biosa líquida que, como sabéis, de lo que se trata es de detectar restos tumorales en los diferentes fluidos del organismo. En cualquier fluido se puede detectar un resto tumoral si la célula tumoral ha tenido relación con ese fluido. Se pueden detectar células circulantes de sangre periférica. Se pueden detectar vesículas llamadas exosomas, que contienen material genético de las células tumorales que es librado a la sangre. Se pueden detectar mutaciones de DNA. Se puede detectar RNA. Es decir, un poco la biosa líquida es hoy en día la que posiblemente nos pueda dar más soluciones en la búsqueda y en el avance de biomarcadores en relación con la prevención del cáncer. Bueno, el título de esta jornada era algo así como Medicina 5P. Y, efectivamente, el que consigamos introducir biomarcadores en la lucha frente al cáncer en el escenario de la prevención no deja de reunir todas las características de la Medicina 5P. Es, por supuesto, personalizado. Un biomarcador es lo más personalizado que hay. Por supuesto, es predictivo. Lo que buscamos es qué riesgo tiene alguien de padecer ese cáncer o qué riesgo tiene de estar en fase de desarrollo del cáncer. Por supuesto que es preventivo. Con estos dos conocimientos sabemos a quién tenemos que hacer campaña de detección precoz y quién debe de beneficiarse más de una campaña preventiva. Por supuesto que es poblacional la prevención del cáncer. Si no lo hacemos con un enfoque poblacional no tiene sentido que lo hagamos y, naturalmente, que es participativo. Esto la población no entiende y, además, la población ha manifestado en repetidas encuestas y en repetidos foros que quiere participar en los programas de detección. Como conclusiones, el cáncer constituye un problema de primera magnitud en nuestra sociedad. Esto es obvio. La prevención se considera una de las principales estrategias en la lucha contra el cáncer. También es obvio. Las técnicas de cribado y diagnóstico precoz asocian bastantes inconvenientes tanto para los pacientes como para el sistema sanitario. También lo sabemos. Los biomarcadores pueden contribuir a superar estos inconvenientes y mejorar la prevención. Y, por último, para eso hemos venido aquí, el SERGAS promueve la implementación de soluciones basadas en biomarcadores para abordar de forma más eficaz el diagnóstico precoz del cáncer, el cribado provacional y el seguimiento de pacientes oncológicos. Y esto es lo que yo os quería decir. Gracias.